Este 25 de octubre se llevará a cabo un evento sin precedentes en el ámbito del fútbol y la tecnología de transmisión en vivo. TikTok se convertirá en la plataforma elegida para ofrecer una experiencia única, la transmisión de un partido de fútbol centrada exclusivamente en un solo jugador, el icónico Lionel Messi, capitán del Inter Miami CF. La Major League Soccer MLS ha anunciado que durante los playoffs de la Audi MLS Cup 2024 los aficionados podrán disfrutar de los movimientos del jugador argentino a través de una cámara dedicada denominada Messi Camp. Esta modalidad permitirá a los seguidores seguir el astro sin interrupciones ni cambios de enfoque. La transmisión en vivo se llevará a cabo en el perfil oficial de TikTok de la MLS y del Inter Miami CF, comenzando 5 minutos antes del partido programado para las 6.30 pm, hora de la Ciudad de México. Asimismo, el encuentro podrá ser visualizado en Apple TV mediante el MLS Season Pass. Los interesados en experimentar la Messi Camp deberán poseer una cuenta de TikTok y seguir las cuentas oficiales mencionadas. Una vez cumplidos estos requisitos podrán acceder a la sección de live en la aplicación sin necesidad de realizar ningún pago adicional. Además, el partido completo estará disponible en Apple TV para aquellos que prefieran una visión general del encuentro. Para el Salmantino y la Neta del Bajío, Humberto León.